Y aquí vamos, aquí inicia el hexabol. Primer set, tres mujeres rojas contra tres mujeres azules a meter cuatro canastas. Allá aparecen Ana Lago, Mati y Toro Miura. Ella es Paulette Gallardo del otro lado. Andrea Medina Sky Four, Liz Di Patiño y Maki González. La tiene Sky Four, la armadora. La mujer que mueve esa pelota, Maki contra Toro Miura. La gana Paulette Gallardo y viene a la Lago. Ana para Mati, otra vez, vean el movimiento. Mati con posibilidad de lanzamiento, no alcanza a acomodarse en el tiro. Después, Mati Álvarez le da la vuelta. Qué bien está jugando Toro Miura, Paulette Gallardo robando y entregando. Cubriendo la bola, viene el fútbol profesional. El equipo ganador va a ser el primero en acceder al catálogo de experiencias para poder canjear esos hexapoints. Maki abraza, Ana pide la falta y la consiguen. Paulette, suelten la bola. Va a ser saque de esquina. Ana, aléjate. Ana va a hacer el movimiento. Bien seleccionada la lanzadora para que Mati pueda tener libertad y para que Paulette Gallardo pueda moverse. Mati de inmediato va a buscar a Paulette. Hay que recordar que en el hexabol solamente puedes dar dos pasos. Pivoteas y entregas. Se mueven las que no tienen la bola. Es un juego mezcla de balonmano con básquetbol. No tenemos aro. Hay un agujero en la zona superior del tablero. Ana cubre, protege y va a ser pelota roja. ¡Abran el campo, abran el campo! Vamos a ver la pelotana. La tiene otra vez, sabe Fénix para Mati. Mati Álvarez se mueve. Lizzy cubriendo. La marca de Maki González contra Paulette Gallardo. Maki que le sabe bien al fútbol. Tiene mucha claridad en lo que hay que hacer en la cancha. 5.000 hexapoints en juego. Aguanta, aguanta, aguanta. Ya mueve Paulette Gallardo. No le han prestado la pelota a las azules en lo que va del juego. Ana, buena apertura. Otra vez, Ana, ¿se anima el tiro o no? Todavía. Está lejos. Ana, se puede plantar abajo. Pero llega Lizzy Patiño, atención. Cayó Lizzy, cayó Lizzy feo. Uy, ojalá se encuentre bien Lizzy. ¡Ah! Sí, está roto. ¿Sentiste el dolor? Sí, está roto. Está roto el codo. Suelta, suelta, suelta. Tranquila, tranquila. Se aventó, se aventó y tú también te deshapaste. Ella se está lanzando cuerpos. Se aventaron juntos y tú se lo vas. Yo no me la enseñé a ella, yo no me la enseñé a la cueca. ¡Ayúdame ella! ¿Aquí? 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 Tranquila, tranquila, tranquila. Yo le voy a levantar. Ya entro. Ya entro, ya entro, ya está. Ven, ponlo aquí. Está aluxado. Lo voy a poner aquí. Ven, ponlo. Ven, ponlo. Yo me levanto, si quieres. Tranquila, tranquila. Ayúdame, por favor, no puedo. Espérate, espérate. Respira, tranquila, estoy tranquila. Lucía, ya no te duele, ya no te duele. Sí, sí, duele. Ya no tanto. Está afuera, ya lo puse adentro. ¿Tiene anunfalia? Va, tranquila, ¿eh? ¿Los levantamos? Cuando tú me digas. Ya. No me agarren el brazo, no me agarren el brazo. Yo lo llevo, yo lo llevo. Me estoy mareando. Por eso. Abrazo, abrazo, abrazo. Si quieres, por eso. Te cargamos, ¿no? No, 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 abrazo, apóyame. Ahí. Apóyate, macho. Yo me agacho, yo me agacho. No puedo, no puedo. Ven, siéntate, siéntate. No, 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 a ti te voy a odiar. Tú te puedes tomar, chino, mami. Regalí. Ay, no, Arturo. Arturo, no me muevas, por favor. Si te metes las manos, métela en el cuerpo, ¿sí? Pues ya le metió un cuadazo. Que no se prendan. Vamos a tratar de jugar a pases. Pases y balones divididos. Ahí está. Si yo ya llegué primero, ya lo agarro. Pero si veo que no voy a llegar. Atención, México. Lizzy va camino al hospital para ser revisada. Lizzy va en camino al hospital en la ambulancia. El juego se reanuda, regresa. Ahora la cancha ingresa en el lugar de Lizzy. Lili Hernández, triple jumper. Cero a cero, marcador. Una caída accidental, sumamente desafortunada la de Lizzy Patiño. Y ya está. Mateo Álvarez mete trazo arriba. Recupera la pelota. Maki González y la salida, arrastrando el balón. Una mujer que ha tenido una gran evolución, Lili Hernández. Gran evolución como atleta. Claro que no están permitidos los golpes. Pero en el momento en el que vas a disputar una pelota. En terreno dividido. Ahí se dan los roces. Y la tiene Mati. Y tu inteligencia radica en saber evitar esos roces. En tener la pelota el menor tiempo posible. Y hacerla rotar, moverla. Así como lo está haciendo Mati. De nada sirve estar chocando y chocando. Lo mejor es pasar. Que corre el rival, que corre la bola. Distraer, confundir. Viene el tiro. Cerca y después Paulette. Paulette abajo de la canasta. Viene Ana. Ana, tiro adentro. Uno a cero, Roca. San Alago. Y mueve la pelota. Las azules. Atención, Kay. Va regresando Ana. La pelota larga. No la alcanza Sky. Uno por cero. Esto es a meter cuatro canastas para quedarse con el primer set. Gracias por acompañarnos, México. Cinco mil hexapoints en juego. La oportunidad de tener por primera vez el catálogo de experiencias para canjear los hexapoints acumulados en la temporada. Veinte mil hexapoints para el equipo rojo. Diez mil para el equipo azul. Y la tiene Andrea. Andrea, Maqui dando indicaciones. Llega el empujón. Ya se calentó el asunto con Paulette. ¡Equipo! ¡No me hacen tensión! ¡Pregunta al drama! Paulette, Paulette, ven. Entonces, vamos a ser más inteligentes. No se prendan, pues. Obviamente, yo ya me paré. Vamos a ser más inteligentes. Cállate, pa' ti me dice que... Deja, deja, deja que hagas su chorro. En la otra con balón. Me pego en la cabeza, por eso me prendí. En la bolsa. Sí, sí, pero la pelota. Ey, no hay luego el mismo. No hay pa' ver. ¿Viste a los tuyos? Ella está jugando muy sucio. Está jugando muy sucio. Hay que ser más inteligente. Yo desde el cerdo estoy tranquila. Haz mi caso. Por eso le dije a Lili, me empujaste a mi co... Yo por eso te dije tranquila. Yo le dije contigo. Ey. Sí, yo se perdió la patria. Ay, la tuya. Pero espérame, no sin balón. Sí, sí. Tú me vas a hacer sin balón. No, 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 tampoco es el punto. Cuando le llegue el balón hace una falta. Cuando le llegue el balón hace una falta y punto. Y me regreso a mi lugar. ¿Cómo pegan sin balón? Agua, 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 ahí, ey. Agua, agua, agua. Vamos, vamos. ¡Ah! Ahí, Pauline. Tú la estás esperando ahí, va. Tú piensa que tú... Mira, tú la tienes aquí en las manos. Exacto. Ella te va a soltar en algún momento. Tú ya, ya, ella no está en el juego. Sí. Tú la tienes en las manos. Déjate, ella... Pues, le estoy haciendo saludos. Ella me tiene... Billy, bórralo, ¿eh? Quítalo, Billy. Quita eso de tu cabeza, vas. Tú estás jugando súper limpio, ¿eh? Inteligente, inteligente. Ven, inteligente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tranquilas a los que ya... Ma, es que es eso. Que tú nos tranquila si bien. Sí, mi amor. Sí. Sí. Yo, yo, chicos, soy partidario. Pelota al aire, esto se reanuda con bola al aire. Pelota dividida, la tiene Paulette. Paulette para Mati. Uno a cero, están ganando rocas. Hanna, cubre bien la pelota. Mati, no alcanza a controlar. Mark Skyford. Hanna, despliega bien. El movimiento, la clave. Hanna, lago, tiro adentro. Hanna, dos a cero. Dos de A, B, Phoenix. El trazo estupendo de Terminator. Hanna, lago, tiro adentro. Mati, no solamente es un peligro para anotar, sino también está repartiendo juego. Dos a cero, esto es a meter cuatro genastas. Cinco mil hexapoints en juego. Así se compite semana 10 del Hexatron. Cada una defendiendo su causa, defendiendo su color. Andrea Medina. La de Lagos de Moreno, Jalisco. Deja para la de la Junta Chihuahua. La pide adelante, pero qué buena marca de Mati Álvarez. ¡Esa falta! ¡Montó el toro! Y la tiene Pau. Toro Miura, sangre brava también ofreciendo un estupendo duelo. Van hacia atrás. Aguanta, recule el equipo azul. Se meten en zona defensiva. Ya la presión es cada vez más atrás. Y la enseña, pero la suelta rápido. Paulet, ¿quién gana arriba? Y va abajo de canasta, Mati. Se abre el ángulo de disparo. El hexabol, tienes que estar prácticamente de frente. De lo contrario, es muy difícil meter la bola. No es un aro, es un agujero. Y lanza Mati, corta. A ver quién gana la tabla. Y la tiene abajo, Paulet. Toro Miura, sangre brava, 3 a 0. ¡Toro Miura, sangre brava, 3 a 0! Y la mueve Andrea Medina. Es que, por favor, 3 a 0 están perdiendo. Gran labor defensiva del equipo rojo. Ha sido un bloque compacto. Ha habido muy pocos tiros. Realmente, ninguno de perder o peligro para el equipo azul. Sí, se va a animar. Se anima de lejos para que alguien vaya a buscar la tabla ella misma. Andrea Medina. Ahí está, abierto. El panorama para Lili. Lili abajo de la canasta, tira y adentro. Estupenda labor de distracción de Andrea Medina Skyport. 3 a 1. Lili abajo de la canasta, tira y adentro. Y la tiene Paulet. De Paulet con Ana. Abe Fenix contra para Terminator. Paulet en el apoyo. No se la prestan a las azules. Qué difícil ha sido el juego para el equipo azul. Mati tira incómoda a recoger esa bola. La pelea. Maki González. Y sale. Y puede venir la contra. Paulet debe regresar. Y viene Andrea. Dos pasos. Tira adentro. Adentro la pelota. Dos pasos. 3 a 2 la pizarra. ¡Véngalo! Adentro la pelota. 3 a 2 el marcador. Esto sigue abierto. Andrea Medina encontrando la manera de vulnerar a la defensa roja. Las rojas también tienen su punto ahí débil. Pero mientras mantengan la pelota, el juego estará de su lado. Pero cuidado con una contra nueva del equipo azul porque esto puede cambiar Ana. Ana se planta. Cobertura de Lili Hernández. Mejor regresan para Mati. Mati. No la han dejado anotar. Pero aquí viene. Tiro de Mati. Se acabó. Cayó el cuarto. Ana Lago, Paulet Gallardo y Mati Álvarez. Esto es punto set para el equipo rojo. 1 a 0. Vamos al descanso que se vienen los hombres. Tiro de Mati se acabó. Cayó el cuarto. Atención, vienen los hombres. Segundo set, Pato Araujo, Ever Gallegos, Thunder y Daniel Corral, Guepardo contra Javier Cortés, Torre Gemela, Javi Márquez. Y así como lo ves, la bestia. La bestia lanzándose por los aires. La bestia en un regreso internacional a las arenas del hexabol. Sí, México. Es él. Pensaste que nunca ocurriría, pero aquí está. Es DJ. La bestia está ahí luchando, corriendo por todos lados, pero viene capitán y finta. La bestia se le cuelga a Daniel Corral. La bestia dando saltos de mono, pero buscando ayudar a sus compañeros. El hombre con más semanas de servicio en la historia y con menos minutos en una arena de hexabol. Aquí está. Y gana la pelota. Ya alguna vez anotó la bestia. Alguna vez metió una canasta. Y véanlo, se va al ataque. Agresivo para ir. Flotando en la arena. DJ. Imposible dejar de verle. Y la tiene y la regresa. Y viene Torre Gemela, la estrella en el panel. Recupera el de Chihuahua. A ver, gallegos. Thunder. Capitán. Ya no tienen al Tepa. Y viene Gepardo, 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 Gepardo. Elegante adentro, uno a cero. ¡Ayuden a la bestia que no puede solo! Y del otro lado, Daniel Corral, Gepardo. Uno a cero. La bestia dice, quiero seguir en la arena. Quiero más. Velos y rato, respeta el deseo de su compañero. Admirable el esfuerzo de DJ. La mueve Javier Cortés. La tiene Torre Gemela. Lo tiene Javi Márquez. El movimiento. DJ se mueve. Lo marca Thunder. Y otra vez, campeón olímpico. Campeón olímpico, el saque de banda. Tremendo saque de banda de Olympic Champion. Metió el trazo con toda la técnica. Campeón olímpico, el saque de banda. Uno a uno, marcador. Ahí está. Olympic Champion metiendo el saque de banda. Claro que se puede. Sorprendiendo a todos. Y viene Gepardo, la tiene Thunder. Thunder arriba. La gana Torre Gemela. Lo tiene Big Puffy. Y la bestia. Atención, que la bestia no desentona. La bestia ya se metió en el ritmo de juego. Javi Márquez. Buscando a su pupilo. Y la tiene Javier Cortés. Olympic Champion. El manotazo de capitán para interrumpir. Y es pelota para azules. Y la va a mover Javi Márquez, la bestia. Entendiendo perfecto el juego. Se bota, se va para atrás. Deja solo a sus compañeros. La tiene del otro lado. Torre Gemela ya se metió en la labor de distracción de Big. DJ flotando por todo el ataque. Onder, marcando en zona. La bestia se escabulle por todos lados. Y Javi Márquez la avienta hacia adelante. Y la tiene Cortés. Y Cortés la regresa y se mueve. Toca y se va. Nuevo intento. La bestia va riendo todo el frente ofensivo. La tiene otra vez Torre Gemela. Javi Cortés. Javi Márquez. La bestia tratando de desmarcarse. No hay tiro a puerta. DJ, nada. Van a mandar a DJ. Buena recepción. Aguanta. La sacó Gepardo. Uno a uno el marcador. Esto está cerrado, está parejo. Mayor posición de pelota ahora para el equipo azul. La tiene Olympic Champion. Javier Cortés. La bestia cargado en el lateral izquierda. Tonder gana la tabla. Viene Gepardo. Qué rapidísimo Gepardo flotando. Vean la habilidad. Viene Tonder, 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 Tonder. Estupenda jugada al estilo de los Globetrotters. Él es Gepardo con Tonder y Pato Araujo en la tripleta roja. ¡Tonder, Tonder, 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 Tonder! Hay cambio en el equipo azul. Sale la bestia, ingresa Velociraptor. La bestia se ve en medio de aplausos de toda la tribuna. Y vean a Velociraptor que entró hiperactivo. ¡Veo! Anitta Lago ya mejor se puso las pantuflas. Movimiento. Las mujeres rojas ya hicieron lo suyo. Pero no hay nada. Seguro viene. ¡Tonder, Tonder! Se saca de encima. Se encuentra. ¡Tonder! Mete, tiro a la tabla. Cubrió bien Velociraptor sin hacer faul. Y la tiene Capitán. Gepardo. Patricio. Otro tapón ahí del Velociraptor. Se cayeron los dos rojos. La tiene Andrés. Andrés la pierde. Viene Pato. Tira. Gepardo. Gepardo con estilo y adentro. ¡Veo! 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 Tira. Gepardo. Gepardo con estilo y adentro. Y atención que hay cambio de lo rojo. Sale Tonder. Entra Black Panther. ¡Una más! ¡Una más! Black Panther está en la cancha. Con la banda roja en la cabeza. Al estilo de los grandes basquetbolistas del NBA. ¡Raptor! ¡Big Papi! ¡Le cayó Black Panther! ¡Lo incomoda! ¡Le cambia la jugada! ¡Le altera las ideas! ¡Veo! ¡Veo! Tiene la técnica para meter la pelota larga en saque de banda. Ha habido grandes futbolistas en la historia que han metido la pelota de saque de banda. Y la tiene Javi Márquez. ¡Veo! ¡Ya me explico que no era eso! ¡Veo! 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 Nano trae una cortada en la espinilla y por lo tanto entrar a la cancha no es la mejor idea. Se cortó anoche en el circuito del submarino, así es que mejor descansar un poco. ¡Y la tiene! ¡Y finta el balonazo! ¡Black Panther! ¡Gepardo! 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 ¡Abajo! ¡Le tapa! ¡Le tapa muy bien! ¡Big Puppy! ¡Viene Pato Araujo! ¡Black Panther! ¡Y otra vez! ¡Finta! ¡Se mueve Gepardo! ¡Atrás! ¡Cuidado! ¡La roba! ¡Pelos y Raptor! ¡Raptor qué! ¡Forma de incomodar! ¡De hacer la bordo defensiva! ¡Daniel! ¡Disi! ¡Corral! ¡Otra vez Eliud! ¡Vean cómo se enciman ahí! ¡Panther! 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 ¡Tiro! ¡Adentro! 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 ¡Y esto! ¡Esto se acabó! ¡Cayó el cuarto del equipo rojo! ¡Ahí está el marcador! ¡Ahí está el marcador! ¡El cuarto del equipo rojo está! ¡Y ganan dos sets a cero! ¡Sí! ¡Cinco mil hexapoints en juego! ¡Y se los ha llevado el equipo de los rojos! ¡Ganaron las mujeres! ¡Triunfaron los hombres! ¡Y así es como se ha escrito la historia! ¡Es momento de marcharnos! ¡Acompáñanos México! ¡Porque se viene! ¡Se viene el duelo de los enigmas! ¡Acompáñanos! 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 Gracias por ver el video.